Escará el sol Recuerdos oía tan de cerca el mar que me mareaba con su aliento y me robó la voluntad y me decía mi silencio Dije lo que no decía por vanidad, por orgullo y una gran melancolía me vació su murmullo Reviví sinceramente lo que vi por enterrado y descubrí que la mente nunca dejará olvidado Un corazón anudado que en la garganta se siente Estuve así mirando al mar y al sol ahogado en un reflejo Y frente a tanta inmensidad me apuñalaba el respeto Fue como hincarse ante un altar o desnudarse ante un espejo Agonizó mi vanidad y fui pagando ese precio Dije lo que no decía y me lloraron los ojos Mientras más me resistía más rompí a cerrojos Reviví sinceramente lo que vi por enterrado y descubrí que la mente nunca dejará olvidado Un corazón anudado que en la garganta se siente Un corazón anudado que en la garganta se siente Dije lo que no decía y me lloraron los ojos Mientras más me resistía más rompí a cerrojos Reviví sinceramente lo que en la garganta se siente Reviví sinceramente lo que vi por enterrado y descubrí que la mente nunca dejará olvidado Un corazón anudado que en la garganta se siente Se siente Se siente Se siente Se siente Gracias por ver el video.